No, pues estoy muy contenta porque pues estamos atendiendo a la invitación que nos hizo. Nosotros, este, pues nuestro municipio está atravesando una tragedia ahorita, pero bueno, fue parte también de venir aquí con él para hablar con gente de gobierno y a ver que nos pueden apoyar para agilizar los trámites de las personas que están fallecidas. Y bueno, pues ese es el motivo también de que yo ya me había disculpado con el presidente municipal de que no iba a poder apoyar, acompañarlo. Pero bueno, pues somos también compañeros vecinos y dijimos un ratito a acompañar. Y bueno, nos acompañó gente de diferentes ejidos. Unos pocos de compañeros vinieron aquí a acompañar al presidente municipal y bueno, pues estamos aquí intentos por esta invitación que nos ha dado. ¿Alrededor de cuántos compañeros vienen el día de hoy a acabar? Pues mire, en sí como yo estaba muy ocupada ayer con los dolientes allá en el Ministerio Público y todo eso, yo no alcancé a checar bien cuántos compañeros vienen, pero sí, vendrán alrededor de 20, 25, 5 metros. ¿Todos los jóvenes son de ahí? ¿De Río? Sí, de diferentes localidades, el Barraco, la Becerra, Cruella, sí. Ya en lo que respecta a tu administración, ¿qué es lo que se está llevando a cabo? Sabemos que es un nuevo inicio de año, ¿qué es lo que se está desarrollando ahí en Televisión? Bueno, pues hemos estado trabajando con becas para los jóvenes, para los adultos mayores también. Hemos estado arreglando la plaza, pintando, por ejemplo, el ayuntamiento, edificios públicos. Y bueno, pues hemos estado dando mantenimiento a las bombas de los ejidos para mantener el agua potable y todo eso. Entonces, ahorita estamos trabajando con una red de agua potable. Y ahí en la colonia, en la aflación de la colonia, igual hemos estado trabajando ahí, junto con la gente, con toda la gente.